Acaba de comenzar, que resalta a los atletas y su historia por demás. Nos demuestra el potencial de la gente orocoveña y resalta al atleta que sale a representar. Y resalta al atleta que sale a representar. Y empezó, empezó el programa de tus tardes. Y empezó, empezó el que le era los hogares. Y empezó, empezó el programa de tus tardes. Y empezó, empezó Diálogo Deportivo. Y empezó, empezó. Diálogo Deportivo PR llega con el auspicio de la orocoveña Biscuits en el barrio Gato de Orocovis. Años de calidad y sabor, por eso somos una tradición. Gracias a su presidente Eliud Ortiz, respaldando al deporte de Orocovis. La licenciada Yamara Torres, teléfono 7878670770. Si tienes algún problema legal, la licenciada Yamara Torres te puede ayudar. IJ Professional Solutions, oficina legal que trabaja, la mediación de conflictos, permisología comercial y gestoría. Única oficina en el área de Orocovis. Servicio de calidad y rapidez, localizados en el barrio Gato. Teléfono 7873878860. Titis Pizza. Las mejores pizzas frente al Coliseo Tito Golón, cerca del cruce del barrio Gato en Orocovis. Teléfono 7879225527. Gustitos Bar and Grill, de Omar Pagán. Comidas criollas, almuerzos y a la carta. Bebidas de todas clases y mucho más. Ambiente familiar. Estamos en la salida hacia Corozal en Orocovis. Gustitos Bar and Grill. Teléfono 8678900. O el 867-8901. Omar Pagán y empleados te esperan en Gustitos Bar and Grill. Elena Golf Service Station, en el barrio Gato de Orocovis. Veinticuatro horas, los siete días de la semana. Servicio de gasolina y mini market. Elena Golf Service Station, veinticuatro horas, los siete días de la semana. Y al lado está el Gato Cafetería y Bar. Y en el barrio Perchas de Orovis, se encuentra Puma Perchas Service Station. Pero les recordamos que en Elena Golf Service Station, estamos veinticuatro horas, los siete días de la semana. Su propietaria Elena, siempre respaldando al deporte orocoveño. Agradecemos la colaboración de AG Events por toda la escenografía del programa. Teléfono 787-373-0328. AG Events Innovation Design, de Monchito Rivera. 939-258-8888. W&D Detailing. Lavado regular, pulido, descontaminación de pintura, shampoo para asientos, limpieza de muebles residenciales. Y abrimos carros con llaves encerradas adentro. Llámenos al 939-252-4036. Walter Ortiz y sus atentos empleados para servirles en W&D Detailing. Garaje 606, de Naldito Rodríguez, en el sector Sanamuertos del barrio Barros y Orocubis. Mecánica liviana, cambio de aceite y filtro, accesorios, auto body y nuestra especialidad. Gomas nuevas y usadas de las mejores marcas en el mercado y a los precios que nadie puede igualar. Garaje 606, de Naldito Rodríguez, el cacique mayor. Teléfono 939-306-8603. Y la garata deportiva de Jonesy Santiago. Estos son los comerciantes que hacen posible la transmisión de Diálogo Deportivo PR. El Cácero de Naldito Rodríguez, el cacique mayor. El Cácero de Naldito Rodríguez, el cacique mayor. pues quédate aquí con Bertin, Richard y Papiti vamos arriba Bertin que llegó el Parco 21 Parco 21 hoy miércoles 1 de febrero ya llegamos al mes del amor Bertin el mes del amor y de la amistad así que muchas felicidades a todos a toda nuestra gente es lo más importante como lo hacemos todos los lunes en nuestra programación Dialogo Deportivo nuestra solidaridad a todas las familias que están pasando por momentos difíciles que tienen gente en sus hogares han perdido un ser querido hemos decidido hacer esta programación hoy porque el pasado lunes tuvimos una grandiosa entrevista con Miguel Santos y sabíamos que el tiempo era un poquito complicado Papiti, buenas noches buenas noches Richard buenas noches Bertin y a esa gente que siempre nos sigue en las redes pues Papiti, Bertin vamos inmediatamente con la información recuerden que nosotros utilizamos el Parco para dar a conocer mucha información deportiva de lo que hace nuestro atleta en el transcurso de la semana y como dije el pasado lunes pues el tiempo era un poquito complicado así que tenemos un banquete de información esperamos que lo puedan disfrutar y de verdad que está bien chévere bien chévere bien chévere Bertin vamos a comenzar por aquí con recuerda que ya nuestros muchachos comenzaron a ya están activos esa es la palabra y prácticamente la mayoría de todos diferentes deportes a nivel este nacional para decirlo así están activos y ya hay otros que están buscando ayuda porque van a salir fuera del país verdad y este es el caso de este jovencito el de Irving que es el de Irving Ortiz Rivera y también tenemos otro por ahí que ya me invito vamos a hablar de él el caso de este es el hijo de Elisandra que el año pasado también dieron un viaje a Santo Domingo así que busquen la página de Elisandra Rivera y ayuden a este jovencito que también nos está poniendo en alto y le gusta el béisbol y hay que ayudar a nuestra juventud por ahí también está Jan Gabriel este es el de Mariel y Colón que nosotros lo hemos tenido en nuestra programación y también tiene sus viajes como otros muchachos cualquiera que necesite por ahí que nosotros podamos brindarle la información o nos la envía se la envía a Bertin Apapiti y nosotros la podemos publicar repito vamos a brindarle nuestra ayuda a nuestros muchachos para que puedan lograr hacer sus cositas por ahí porque de verdad que en este caso hay mucho gasto para los padres y es necesario que nos puedan ayudar así que cooperen con estos jovencitos y inmediatamente yo sé que esa ayuda va a llegar inmediatamente va a llegar continuamos Bertin también tenemos los del club de atletismo del colegio Alexis que se destacaron Richard en Barranquita la pasada semana tuvieron una de hecho estaba hasta la nieta de Papiti que tenemos un pequeño video por ahí del club que está en las manos de Juancho Jiménez Procovix si me dijo Juancho que no pudo ir por una situación pero que la información pues dentro de las circunstancias siempre nos llega alguna información pero mira vamos a empezar con los muchachos del colegio porque tenemos el profesor José Luis Hernández que es el maestro de educación física vamos a escuchar a José Luis saludos a todos por aquí les habla Mr. Hernández maestro de educación física ¿verdad? del colegio San Juan Bautista y entrenador también del equipo de atletismo del colegio saco este ratito ¿verdad? para felicitar a todos mis chicos ¿verdad? que empezamos con dos o tres ya el grupito está creciendo tenemos más de eventos atletas y el jueves pasado como 17 de ellos nos representaron en la competencia Barranquita de eventos especiales de Ramón y lucimos muy bien corrimos 60 metros corrimos 300 metros 600 ¿verdad? de las diferentes categorías y en casi todito nos colamos en el podio que de verdad que estoy bien agradecido con esos chicos con su compromiso y también agradecer a los papás ¿verdad? por la confianza que me han dado nada chicos saben que cuenta con mi apoyo siempre y vamos para adelante pues excelente Mr. Hernández Dios te bendiga sigue trabajando fuerte ahí que yo sé que tú eres un fiebrú de todos los deportes y muy especial del atletismo donde te destacaste como pertiguista en las competencias de la Justas Live y sobresaliste de hecho tengo otro videito por aquí con el permiso de papito y lo voy a pasar por ahí son los nenes ahí en la pista en la pista que es chévere de verdad que los felicitamos tenemos varias fotos también de ellos en el día de la actividad que tuvieron por allí en en Barranquita felicidades felicidades a todos los muchachos del colegio Alepti y sigan haciendo lo suyo que bueno por ahí estaba Javier Curson este compartiendo con otros con otros muchachos mira pues tú sabes que nosotros son dos carendones de nuestro programa ya el gran Mauro el nieto de Fontane y Joel y la nieta de Papiti pues tenemos un videito de las carreras de ellos que lucieron muy bien lucieron muy bien vamos vamos a ver el vamos a ver el de Mauro algunos segundos de la carrera de Mauro para que para que puedan disfrutarlo y la familia allá de de Mara y Versaida lo puedan disfrutar parte del video ahí ganó ganó su carrera se escucha allá mismito se escucha los gritos por ahí yo no no escuché a Nenito yo no escuché a Mara Mara es la que estaba por ahí el gran Mauro ahí lo vemos ¿verdad? en otro montaje de ahí con Javier Cunso que estuvo en la competencia Mauro dale es un personaje ¿sabes? es un personaje que nos que nos que nos alegra que nos alegra así que felicidades Mauro y y sigue echando para adelante sigue echando para adelante porque la cosa como que pinta pinta muy bien a ti en el atletismo ahí ¿sabes? mira entonces pues la hija de Joel la nieta de Papiti vamos a escuchar vamos a ver parte de de la carrera vamos a ver parte de la carrera me estaba diciendo Papiti que que sucede con 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 el caso de Joel es que corren como dice por ahí por los grandes por los grandes porque ella cumplió los 11 años ahora en diciembre pasado pero como cumple los 12 en este mismo año compite como los 12 pero la categoría es 12 y 13 o sea que ella con 11 años está cumpliendo con 12 y 13 pero te voy a decir una cosa ya no es la nenita de hace un año atrás físicamente ya Joel y se ve muy bien y se batalla con toda esa se batalla de las generales como decían si nada felicidad a Joel y sigan sigan trabajando pero ya físicamente Joel y no es la nena de un añito a ver si yo busco unos videitos por ahí que podamos comparar comparar el físico porque va en busca del físico tiene la cara la cara del papá y el físico como de piernas largas de la mamá de Carmen si y por oye por los dos abuelos hay altura ¿sabes? por los dos abuelos hay mucha altura pues nada muchas felicidades Joel mira hay un torneo que comienza del 7 al 12 en el Irán Bison Bertin tiene la información si esa es la selección de una selección que hizo el departamento de recreación y deporte el DRD internacional que juegan hacen una selección de las academias del torneo actual que están celebrando que lo llevan celebrando hace varios años atrás y el orocobeño Diego Alfonso está por ahí está por ahí en la parte de los infielders del equipo de Puerto Rico él pertenece a a la academia a la academia creo que es la academia que está por ahí en Vegabaja por ahí pertenece a Diego Alfonso y fue seleccionado para participar en ese torneo que es del 7 al 12 de febrero hay otros rocobeños que conozcamos bueno hay 5 rocobeños participando en ese torneo dime y es bueno destacarlo aparte de Diego está Yaved Morales que tiene está invicto vamos allá mismito vamos a hablar también ok tenemos a Ángel Rodríguez el metepado el metepado el 400 ajá tenemos a Víctor a Víctor Gabriel ah Víctor que bueno que va a estar también y Héctor Miranda ah y Héctor Héctor Miranda que también está en ese participando en ese torneo por lo menos esos 5 que yo así por encimita que me recuerde pero creo que hay otro más que está participando ya mismito vamos a las estadísticas de Yaved pero es importante ¿verdad? del 7 al 12 los que se puedan dar la oportunidad de dar la vueltita vamos a ver si podemos dar la vueltita mira y conseguí un videíto ahí de Diego que no lo había visto ayer fue que lo pude ver lo tenía en la página de Twitter y una buena jugada ahí de Dieguito se ve muy bien a la defensa buena jugada muy bien pues nada del 7 al 12 en el Irán Bison este importante mira Bertin hace una semanita atrás se celebró en en Orocovi en el Coliseo fin de semana la Copa Fantasy la organizó Jorge Alexander el bueno yo diría que el apoderado de la India se le dio muy buena yo tuve la oportunidad de ir allí y le preguntaba también cuál es el objetivo de 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 ese torneo y Jorge nos comentó lo siguiente bueno con nosotros el doctor Jorge Alexander Meléndez Jorge ¿qué está pasando aquí en el Coliseo? Saludos Richard saludos a Diálogo Deportivo pues estamos inaugurando el primer año de una Copa Fantasy Fantasy Bolívar League aquí en el municipio de Orocovi con la ayuda del municipio así con Miguelito también que estaba de lleno con nosotros pero el concepto de la Copa es sencillo es fomentar el deporte en la zona central de la isla comenzar a darnos a conocer en los pueblos limítrofes y así eventualmente crear una liga de voleibol a nivel central para todos los pueblos en la zona de la cordillera de Puerto Rico mira te pregunto y me imagino que tiene un objetivo también de parte del equipo de las indias si el enfoque es mantener las indias activas mantener el deporte como disciplina para las chicas como un enfoque más allá de sus estudios de sus trabajos tener deporte activo femenino como siempre lo hemos hecho con ellas pero ahora con esta liga pues queremos llevar expandir ese concepto de disciplina a otros municipios que estoy seguro que nos van a apoyar y van a crecer parte de esto y mantener también a las muchachas todo el año jugando si ya sean por medio de copas invitacionales estos torneitos que vamos a hacer de seis semanas con la liga el enfoque es que estén activas todo el año pues nada gracias Jorge y mucho éxito gracias Richard saludos a todos pues Jorge mucho éxito a ti y y que bueno que pues sigan fomentando el deporte verdad y las muchachas se mantuvieron activos fue un gran torneo yo di la vuelta vi algo verdad por las redes y di la vuelta el domingo donde el pasado domingo verdad y y y estuvo muy bueno había una liguita bien buena se le dio la oportunidad a los muchachos las muchachas de la escuela superior que estaba a mi silla de ir a López con ellos allí y y fue una una actividad bien bien bonita bien bonita así que lo felicitamos que seguimos por aquí déjame ver que tenemos Bertin dímelo tenemos los del comité olímpico ah pues ahí en Orocoveño como es que tú dices de Christopher Morales el ciclista que vive en Morovi Orocoveño jajajaja él vive en la jurisdicción pero es que su familia es Orocoveña toda y nosotros le le pusimos la banderita de Orocoveño exacto pues mira el comité olímpico todos los años hace una premiación y y escoge por federaciones los atletas más destacados y la federación de ciclismo lo escogió ahí con una jovencita vamos vamos a escuchar ese momento grande para el deporte Orocoveño sabe que yo creo que Wesley en una ocasión y ahora Christopher Christopher Morales es campeona nacional de mountain bike modalidad cross country subcampeona nacional mountain bike modalidad short track ganó medalla de oro en la categoría sub 23 en el campeonato del Caribe celebrado en la República Dominicana y cuarta posición en Costa Rica en el evento internacional de países de Centro América por su parte Christopher brilló por su medalla de oro en los Juegos del Caribe 2022 celebrado en Guadalupe en la modalidad de ciclismo de ruta ocupó dos medallas de bronce una de ellas en los Juegos del Caribe 2022 en la modalidad crono reloj y en el campeonato del Caribe de ciclismo de ruta en República Dominicana logró un grupo para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 con una destacada participación en el campeonato Panamericano de Argentina finalmente participó en el campeonato mundial de ciclismo en ruta en Australia y en seis vueltas internacionales fuerte el aplauso mano que alegría de verdad que Christopher sabes que estamos contigo como como lo dijimos en la entrevista que tuvimos aquí vamos a estar pendientes de todo lo que tú estás haciendo y de verdad que esa premiación te la merecías porque hiciste un trabajo extraordinario y sigue que la ruta está abierta ahí ahí tenemos dos orocobeños más que tenemos que seguir ahorita vamos a hablar de uno de ellos pero mira Berti tú sabes que nosotros hemos hablado de la India de Juelito pero hay otra India yo diría que en un momento determinado pero las India en las categorías menores en categorías menores y ahí Mr. Victor tiene tres categorías y ahí es que se han desarrollado para llegar al equipo el gran Víctor Víctor Ortiz vamos a ver si podemos tener ahí un día de estos yo me comuniqué ayer con el pasado lunes perdón con Víctor a ver si lo podemos tener uno de estos días por ahí para que nos explique qué es lo que está pasando con todos estos equipos porque todos los fines de semana están en carnavales y están trayendo triunfos a nuestro pueblo de Orocovi pues vaya nuestro saludito por ahí para Mr. Ortiz que se retiró hace como dos años y está dedicado full al deporte del voleibol como lo hacía antes como lo hacía antes así que nuestro saludito Víctor y nos estamos comunicando para que puedan venir por lo menos algún representante de cada uno de los equipos y que puedan estar aquí con nosotros y pasar un momentito aquí bien chévere bien chévere bien chévere ¿qué tenemos? ¿qué es lo próximo? mira Bertin llevaba un tiempo porque se estaba celebrando el torneo de la LAI de la LAI de béisbol la importancia ¿verdad? Doro Coeño estuvieron ahí felicidades a Carlitos Jiménez y Carlos Zeniel Santiago que el equipo de la Inter fue el campeón y es importante ese campeonato para la Inter porque recuerden se suman se suman los puntos a puntos de global y ellos ya hicieron una aportación ahí a la Interamericana así que saludito para ellos a toda su familia y nada sigan celebrando que bueno que tenemos que tenemos campeones aquí en todas las categorías en todos los deportes y de verdad que la la pusieron en la China a los muchachos felicidades para ellos otro que viene destacándose bien duro bien duro como yo le dije Papiti siempre dice como es la tablilla la tablilla ya este chacho ya este tiene una tablilla clásica ahí el gran Javed Morales Morales este que tenemos por ahí de Javed Papiti porque se están hablando no es que se estén hablando es la ejecución que está teniendo Javed en el terreno de juego la cosa los números están ahí que es lo importante que número tiene muchachos alguien que me diga Papiti dime Papiti si en lo que va de torneo del DRD ha tenido ha tenido participación en cuatro encuentros en los cuales tiene récord de dos victorias sin derrota ha lanzado un total de trece trece innings donde ha ponchado a doce solo ha permitido cuatro hits y una carrera y ha otorgado dos bases por bola tuvo unos juegos interesantes aquí donde estuvo relevando y ¿cuántos ponches tiene? doce ponches ¿cuántos tiene? en tres o sea que tres entradas casi uno por entrada uno por entrada wow caballo sigue ahí Javed sigue ahí trabajando saludido a toda la familia sigue trabajando mi panita y solo ha permitido cuatro hits cuatro hits y es bueno destacar Richard que Javed aparte de que tiene récord de dos y cero tiene un partido que quedó empatado a una carrera ese partido él lo dejó prácticamente ganando después lo empataron pero pero el equipo acumula un punto en cuanto a a los récords como tal y otro de los partidos también por ahí fue un otro partido ¿verdad? Papi que quedó empate a seis carreras y pero Javed estaba había dejado también el partido ganando o sea que tuviera prácticamente récord de cuatro y cero y nos indica nos indica su abuelo Eric que el primero el uno y el dos de febrero estará participando de un showcase en el Irán Bison donde recibió una invitación de MLB pues pues sigan sigan labrando su futuro muchachos con mucho trabajo mucho trabajo mucho trabajo este lo felicitamos este ya vete un brazo que hay que estar bien pendiente de este muchacho de este muchacho así que nos alegra nos alegra un montón mira este sábado se inauguró es la inauguración de las pequeñas ligas ¿verdad? esta es la inauguración de Ligüe 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 y Ligüe Luis Fernando pues tiene uno de los equipos hay diferentes categorías está la categoría siete ocho nueve a diez once doce tres categorías la inauguración va a ser en el complejo de Barro de Barro de Barro de Barro estamos haciendo la gestión a ver si es posible por lo menos transmitir ese la inauguración el primer juego ¿verdad? a ver si si podemos hacer los arreglos para estar allí con ustedes pero nada hay juegos en Orocovis de pequeñas ligas este fin de semana así que en los fiebrús del béisbol pues muévasen muévasen al parque posiblemente se jueguen en el parque del complejo de Barros o Valdortiz y en el parquecito de la escuela segunda unidad sana muerto así que están cordial cordial cordialmente invitados mira este muchacho ya lo voy a ponchar por aquí se llama Omar Ortega Reyes Reyes en Orocovis de familia Reyes ¿verdad? alón Barrio Cacao Reyes Ocasio Ese es el hijo de Erika que está estudiando allá en los Estados Unidos a nivel colegial y es un caballito el otro día hizo un triple un triple doble ahí en uno de los de sus juegos nosotros lo teníamos y lo tenemos en la mirilla a este joven vamos a ver si podemos tener una videollamada con él y poder hablar del desarrollo del voleibol como le va como le va porque es una historia bien rica y bien buena así que saludito a la gente de Cacao de allá de la hacienda Moraica los reyes de la hacienda Moraica los reyes los reyes ocasi allá del barrio Cacao pues ahí está ahí está su hijo ahí está su hijo que está haciendo las cosas correctamente mira Bertín el fin de semana tuve ¿verdad? no habían hecho una invitación a mucha gente de Rocobi ¿verdad? pero Armando nos pudo llamar a nosotros y dice mira si podemos y algunos no tenemos compromiso pero era la despedida de la radio de de este tío ¿tú crees que tú crees que este tío se va a retirar? dime ¿qué tú piensas? yo creo que no pues mira el 99.9 de todos los que hablaron allí dijeron que que a lo mejor todos los sábados con Armando se le va a hacer un poquito incómodo pero pero no es los juegos de doble A o que vaya por allí o una vez al mes una vez al mes basta esa voz de de ti tío espectacular y de verdad que agradecemos la oportunidad que nos brindaron de estar por allí un ratito y pasarla bien y ti tío no es de Orocobio ¿verdad? regularmente nosotros nosotros damos la información de de todos los orocobeños pero nosotros lo queremos como un orocobeño y es bueno destacar que la caseta de transmisión del estadio hermano Marrero de Aibonito lleva el nombre de titío mira ahí nosotros estuvimos en ese homenaje que se le hizo en vida al gran titío algún llamado a que esa caseta se respete ¿sabe? porque es una una caseta que lleva un nombre ilustre ilustre del pueblo de Aibonito así que el que se meta allí tiene que saber lo que debe estar haciendo es complicado la circunstancia pues mira tuvimos la suerte por ahí y nos encontramos con Carmel Pérez la gran tita de Aibonita la revista que le envió un saludito a Luisito dice Luisito es el nene mío pues mira nos envió un videito por ahí vamos a verlo vamos a verlo los amigos los compañeros los otros compañeros poderados hay un poderado aquí del dayboard y uno del balucesco y yo pues todo lo que hice le agradezco a ellos porque ellos me daban la oportunidad porque si el apoderado no le deje espalda y no te dice que pueda entrar hasta ahí no está y aquí hay unos apoderados del dayboard y unos balucetos que me dieron esa oportunidad para yo estar ahí tanta gente que hay aquí amigos que vinieron Tito, Pedro que está parado aquí los Aymar y todos los demás Richard de Conocovi gracias a todos estos son muchos años y la verdad es que son que bien sacrificados abandonando una familia aquí está mi hijo pero de vos lo dejé solo tantas veces ¿verdad? tantos años pero gracias a Dios en nombre de tu esposa y los nietos que yo lo amo que siempre están todos nosotros y gracias por tantos años gracias a ustedes y por el otro año en el mundo ¡Vamos! gracias a Tita por el videíto pues ahí estuvimos la oportunidad ahí vemos Armando y Tito en su último programa con Armando Panorama Deportivo que llevan veintipico años esa es la gran Tita y la foto pues nada gracias gracias por la oportunidad y gracias a la vida también que nos dio la oportunidad de compartir con usted tan espectacular mira antes de irnos yo quisiera hablar de otro rocoveño este es el Louis Pagan y Santiago que que hace unas semanitas estuvo fuera del país y yo creo que le vamos a tener este es de los ciclistas top que nos falta que nos falta tenerlo y yo hablé ya con él así que la invitación está hecha lo importante es que algún día lo podemos tener por aquí y si es posible antes de mayo muchísimo mejor hay unos programas por ahí para diálogo deportivo que deben estar pendientes porque están sumamente interesantes Bertin algo que se nos quede por aquí de Parco 21 yo creo que estamos hemos llevado por lo menos la información en lo que aconteció a nivel de la semana ya para la próxima semana esperamos seguir recopilando toda la la guaneta pues ya viene por ahí cerca el Béisbol AA hay mucha información está en fin y tenemos orocobeños que van a estar participando y vamos a estar prácticamente detallando todo lo que ellos estén realizando mira antes de despedirnos oye cambiaron a Juanmi ¿cómo cambió a Juanmi? ¿sabes? ¿qué clase de cambio a Maunabo? por Brian ay se me olvidó el nombre un pitcher profesional y está Juanmi ahí en conversaciones este está lejos ya Juanmi ¿verdad? tiene tiene su centro de trabajo en Orocovi tiene sus hijas tiene sus hijas que los fines de semana también ya tiene sus 36 y por ahí o sea que pero pudimos hablar ayer con él y me dice que hasta el momento no han llegado a un acuerdo con el equipo de Maunabo eso es una nota bien importante pues nada este papiti gracias por por estar como siempre esta noche en la parte técnica Bertin y nos veremos el próximo lunes en otro programa más de palco y diálogo palco y diálogo pues nada que tenga todo muy buenas noches buenas noches